Acá hay evidentemente un incumplimiento legal, pero usted nos detalla qué es exactamente lo que estaría acá configurándose como un delito. Claro, precisamente por la frecuencia con que suceden este tipo de cosas, tenemos un artículo específico en el Código Penal que es del 317 bis. Establece que el uso de este tipo de señales de vestimenta ya de por sí es un delito que está en este caso castigado con una pena de los seis meses hasta un año. Pero ¿dónde está el cuid del asunto importante para este caso? Bueno, precisamente que si esta persona utiliza este uniforme, utiliza esta vestimenta para cometer un delito, entonces ya se convierte en una pena mucho mayor. Estamos hablando que el inciso B de este artículo 317 bis del Código Penal establece una pena que va hasta los cinco años de prisión cuando ese uniforme es utilizado para cometer otro delito. Pero podríamos estar pensando también que aparte de cometer esta infracción a la ley, comete un delito adicional, una extorsión, una estafa, un robo, etc. Incluso hasta una violación porque perfectamente si una persona es detenida por esta persona y ya una vez que está sujeta o vulnerable a la actividad de esta persona, podría ser sujeta de un delito sexual o de algún tipo de asalto, etc. Entonces, vamos sumando, digamos en este caso, acciones a esta actividad delictuosa de esta persona y podría verse en serios problemas. Lo importante es que tengamos claro que el ciudadano puede pedirle una identificación a la persona que aparenta ser una autoridad. Nosotros no tenemos por qué dar por un hecho de que efectivamente estamos frente a un funcionario de tránsito o a una persona que es de la Fuerza Pública o del OIJ, etc. No, podemos exigirle que nos dé una muestra de que es efectivamente esa persona identificándose e incluso podemos llamar al 911 y pedir que verifiquen si esta persona verdaderamente es una autoridad pública. Ahora, bueno, es esto que menciona, que era parte también de las dudas que nosotros teníamos. Yo puedo exigirle a una autoridad que se identifique como una autoridad me puede pedir a mí en calidad de ciudadano que me identifique, que eventualmente presente mis datos y mis consideraciones como ciudadano con la cédula, con la licencia, etc. ¡Suscríbete al canal!